¿Qué pedo? ¿Quién me siento aquí? ¿Qué pedo? ¿Quién me siento aquí? Dice, me encuentro aquí el hijo de puta la otra vez, aquel viejo. ¿Ahí? ¿Ahí? Ajá. ¿Quién te va a robar? ¿Quién te va a robar? ¿Qué pedo? ¿Quién te va de cambio? ¡Gracias! Esto está pasando aquí en la Universidad Autónoma en este momento Es un solo caos el que hay acá